Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos con Nicolás Ramos, 1971, Juegos Panamericanos, fue el director de estos Juegos que recordamos nosotros mucho todavía, porque fue un antes y un después de nuestra queridísima Santiago de Cali. ¿Cómo nos alegra tenerlo, doctor Nicolás? Realmente los Juegos Panamericanos le significaron para la ciudad un cambio y lo que comenté aquí, un grupo de damas recorriendo todos los barrios de la ciudad para volver a recuperar el civismo, que eso fue lo que yo hablé, necesitamos recuperar el civismo, volver a ser una ciudad alegre, una ciudad generosa, porque cuando estamos esperando miles de turistas, porque el gran factor económico del mundo hoy es el turismo, la gente viaja y viaja y quiere conocer, y Cali le llama la atención. A los europeos y a los asiáticos, venir a ver las montañas, mirar los cerros, les fascina y ver un valle hermoso, pero tenemos que volver a ser gentiles, generosos y educados. Como decían los abuelos, tenemos que olvidarnos de la patanería que está imperando en las calles de Cali, para volver a ser la capital del civismo, eso es lo más importante, y recuperar el liderazgo vallecaucano. Eso es importante. Lo más importante es que recuperemos el liderazgo vallecaucano. El Valle del Cauca es el primer departamento económico del país, pero no tiene ningún peso político, porque no tenemos, ¿cuántos ministros hay en el gobierno, en los últimos gobiernos? Ninguno. A Medellín le consultan, en la televisión todos los días saben lo que opinan en Medellín, en Cali no. Hoy tenemos una gobernadora que quiere hacer cosas, pero necesitamos recuperar ese liderazgo vallecaucano. Para mí es lo más importante. Ese fue el liderazgo que se formó con los Juegos Panamericanos. ¿Se unió toda una ciudad en torno a eso? Se unió una ciudad en torno a eso, entonces necesitamos que cuando el valle hable, el país piense. Pero aquí entrevistan al alcalde, al gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín, al de Barranquilla, y los 30 senadores y representantes del Valle del Cauca. ¿Usted los conoce? No. Además porque es que tenemos una historia, doctor Nicolás. Primero Juegos Nacionales en 1928, los Juegos Panamericanos que no se volvieron a hacer, pero los que íbamos a hacer ahorita en el 1927, infortunadamente se perdieron. Pero hay una historia aquí en el Valle del Cauca, deportivamente habla, inclusive ACOR, donde estamos nosotros como Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, se inició aquí en Cali, la ACOR. Entonces hay mucha historia por contar y qué bueno habernoslo encontrado porque ese 1971 está en la memoria de todo el mundo, de todo el mundo. Mire, yo nos llamaría que fue un milagro porque teníamos problemas. No. Cuando me encontré con el abogado que estaba liquidando el hipódromo de Cali en la puerta del edificio de ACOR, yo tenía oficinas allí. Y me dijo, ¿usted le interesa esto? Y me dijo, ¿cuánto vale? Me dijo, tres y medio millones, está comprado. Mañana le confirmo. Yo lo compré, pero necesitaba la ratificación del comité. Era un regalo por tres y medio millones de pesos. ¿Y el hipódromo que es donde hoy está el estadio de atletismo Pedro Grajales? Todo eso, todo eso. ¿Cuánto costó? Tres y medio millones de pesos. En esa época. En esa época. En esa época. Como le parece la maravilla. Y desafortunadamente, y esa es una deuda que tiene Mimillo Sardi con Cali, el parque, donde están los Juegos Olímpicos, iban desde la venida hasta los cerros. Estaba comprado, pero con esas cosas dijo, no, nosotros estamos haciendo deportes, no nos vamos a poner a comprar lotes. Lo tenía comprado a 15 pesos. Eso sería hoy un parque de punta a punta. ¿Cómo le parece, doctor Nicolás, de esa dirigencia deportiva de la época de los Juegos Panamericanos 1931, ¿hay algo ahora en esa dirigencia deportiva que pueda traer otros grandes eventos para la ciudad? Nosotros nos dedicamos, y hay un personaje, por eso inclusive el aeropuerto tiene el nombre de Alfonso Bonilla Aragón. Otro personaje que fue fundamental en los Juegos Panamericanos fue Manuel Carvajal Sinisterra. Porque uno de los compromisos era el hotel, construir el hotel, un hotel para, para, desde cinco, porque el alférez, el alférez de allá era muy chiquito, entonces necesitaba un hotel donde pudiera reciñejar la gente. Entonces, a Alfonso Bonilla se le ocurrió que criáramos prohoteles. Y un grupo de gente, compramos acciones de 10 mil pesos, y se nombró presidente de prohoteles a Manuel Carvajal. Manuel Carvajal fue la primera obra de los Juegos Panamericanos que estuvo terminada. El que hoy se llama el Hotel Cali Intercontinental. ¿Cómo le parece la historia? Y hay que agradecerle a un personaje, Antonio Beso de Mendiola, era propietario del frente sobre la avenida Colombia. Él tenía unos garajes allí, y lo llamamos a la Junta, Antonio, ¿cómo negociamos esto? Pónganle el precio y me lo dan en acciones. ¿Cómo le parece? Qué grato estos minuticos con usted, doctor Nicolás, sabemos de sus ocupaciones, pero revivimos una historia importante para Cali, le agradezco mucho. No, 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 con el mayor gusto y cuando quiera, hay que recordar, yo hubiera querido recordarle otras anécdotas. ¿Vamos a tener tiempo para eso? No, como que los Juegos comenzaron en la Fuente de Soa, lo que comenté hoy, ¿no? ¿Qué le parece? ¿No? Y entonces, pero un gran gestor fue Alfonso Bonilla. Alfonso Bonilla ya en la Unidad de Nación Vallecaucano organizamos, y otro personaje que colaboró mucho. Este le dio 5 mil dólares a Joaquín Lozada, y Joaquín Lozada, que era un comunicador, dicen ahora un relacionista, manejó un cóctel en Winnipeg, la víspera de la votación. Entonces, mostró y habló con él, con la gente, les habló de Cali, los Juegos, y el libro, la otra cosa importante fue el libro Cali, Ciudad de América. Era la mejor carta de presentación. Ningún otro país había llevado un libro mostrando cómo era Cali, como el que llevó Joaquín Lozada, escrito por Alfonso Bonilla, Cali, Capital Deportiva de América. Y ahora tenemos esta joya, los 100 años del deporte. Noticias positivas que entregamos en Locros para contar con invitados muy especiales aquí en este lanzamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!